Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros la diputada del PRI, Analilia Herrera. Usted la conoce muy bien, legisladora del Estado de México. Diputada, bienvenida, me da gusto saludarla. Ricardo, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Diputada, pues vimos que la oposición contra todos los pronósticos, pues momentáneamente detuvo el asunto este espinoso de la desaparición de los fideicomisos, los casi 80 mil millones de pesos que quieren ser retirados a estas actividades fundamentales. Y bueno, pues quién sabe dónde se irían. Pero platíquenle a la audiencia qué significa desaparecer, en opinión de su partido, de usted, estos fideicomisos. Pues mira, es un tema muy delicado, efectivamente. Mira, ayer ganamos una batalla, pero no la guerra, lamentablemente. La verdad es que se le deben haber ido a Morena varios por ahí, no llegaron, no sé. Pero no lograron quórum en el momento de la votación y el reglamento marca que en ese momento debe levantarse por falta de quórum. Entonces eso fue lo que ocurrió ayer. Y sí, actuamos como bloque porque no pusimos nuestro voto hasta saber que ellos podían dar quórum y no lo dieron. Ahí estábamos todos presentes y listos para las más de 400 reservas que habíamos presentado todas las diputadas y diputados de oposición para inconformarnos por la desaparición de estos 109 fideicomisos. ¿Qué significa un fideicomiso? Para que la gente lo pueda entender. Para que la gente lo entienda. Exacto. El argumento de la mayoría de Morena, del PES, del PT y del Partido Verde es que, como en todo, ¿verdad? Hay corrupción y van a entregar esos recursos de forma directa. Bueno, quiero decir primero que un fideicomiso es una herramienta financiera que permite programar presupuestos de forma multianual, transseccional o incluso para emergencias, como ahorita el COVID. Por ejemplo, el Simvestaf tiene varios proyectos que van enfocados a COVID y que van a quedar desprotegidos si quitan estos recursos. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno federal? Pasar estos recursos directamente a la caja de Hacienda para manejarlos de forma discrecional. Porque hoy estos recursos están etiquetados también a través de los fideicomisos. Es decir, el fideicomiso, el Fondo para Desastres Naturales, solo puede utilizarse para un caso de emergencia por un desastre natural. El Fondo para Atención a Víctimas solo puede utilizarse para eso. Hay un caso muy grave que es el Fondo de Gastos Catastróficos. Este tiene recursos que van directamente al área de salud. Cáncer para la niñez, cáncer de ovario, de mama, de próstata, de testículos. Atiende trasplantes de córnea, de médula ósea, de hígado. Entonces, todas estas personas que son atendidas en los estados van a quedar desprotegidas. Porque estos recursos evidentemente los pasan a la caja de Hacienda y lo que quieren es hacer transferencias directas. ¿Para qué? Para lo que ha ocurrido, sus programas estrella. Pongo un ejemplo. La pensión para adultos mayores. Yo quiero saber si a una abuelita le va a alcanzar su pensión de adultos mayores para curarse un cáncer de mama. No le va a alcanzar. ¿No? Claro. Entonces, yo no estoy en contra de que el Estado mexicano renuncie a esta obligación que tiene de atender temas tan importantes. La cultura, los deportistas de alto rendimiento. Eso es lo que significan estos fideicomisos, Ricardo. Ahora, ¿por qué de pronto desaparecerlos todos? Es decir, ¿por qué esta especie como de borrón y cuenta nueva sobre esta actividad que es muy importante? O estos apoyos que son muy importantes. ¿Hay alguna intención más allá ideológica, no sé, que explique por qué esta actitud o por qué no sacar ese dinero de otro lado, etcétera? Así es. A ver, es lo que ha hecho el gobierno federal desde el día uno de esta administración de la autodenominada Cuarta Transformación, que yo más bien creo que es una transformación de cuarta. Concentrar dinero, concentrar poder, porque ahora estos 68 mil millones de pesos van a poderse usarse de forma discrecional por el gobierno federal. Y quizás lo que quiere construir a través de transferencias monetarias directas, pues son clientelas electorales. Entonces, me parece una visión muy corta, muy pobre. Y yo creo que la gente tiene que saber que son muy bienvenidas todas las transferencias monetarias. Se necesitan en un momento de emergencia económica, como el que estamos viviendo, de crisis, la crisis más grave de la historia de México. Sí, pero nunca a costa de que el Estado renuncie a prestar servicios de salud, de educación, a impulsar el deporte de alto rendimiento, a dar becas para la comunidad científica y tecnológica del país. Hay quienes, muchos de quienes recibían estos apoyos, diputada, pues lo han dicho públicamente, votaron a favor del candidato del partido Morena y se dicen traicionados. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Por qué no hay congruencia respecto a estos grandes y muy potentes mensajes de primero los pobres, etcétera? Y hoy, pues prácticamente los pobres son olvidados, abandonados. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues es que es el signo de esta administración. No hay congruencia, simplemente no la hay. Te pongo el caso también, por ejemplo, del anexo 13. Ahora que estamos analizando esta perspectiva de género que si hay o no hay en el presupuesto que mandó el presidente a la Cámara de Diputados, bueno, pues simplemente no hay. Desaparecen, por ejemplo, los CAMIs, que son estos centros en zonas rurales que permitían atender partos, ahí donde no hay un hospital, donde no hay un centro de salud, que permitían a mujeres indígenas víctimas de violencia tener un espacio para refugio. Bueno, tenían de por sí poquito, ¿eh? 35 millones de pesos para 30 CAMIs que hay en todo el país. Son las mujeres más pobres de entre las pobres. Bueno, les dejaron cero pesos para este presupuesto del año entrante, ¿no? Y así te podría enumerar los listados de buenos deseos en que han convertido reformas constitucionales como la recientemente aprobada en materia educativa. Se establece en la Constitución la obligatoriedad del Estado de impartir educación superior. ¡Qué bueno! Pues sí, pero sin un peso de presupuesto. No creció este año el presupuesto para universidades. No va a crecer el próximo año para universidades. Se estableció en la Constitución la educación inicial, que fueron logros de la oposición, por cierto, hay que decirlo. Pues sí, pero se desaparecen las instancias infantiles, cuando son un apoyo para las madres trabajadoras y una opción de educación inicial para los menores de edad. ¿Qué va a pasar en las próximas sesiones? Seguramente Morena va a recuperar su mayoría, etcétera, y esto va a desaparecer. ¿Hay indicios de que cambien las cosas? No, las cosas se están empeorando. Desde el primer minuto de esta administración, hay que recordar que hay un franco, yo no sé si es temeridad o qué es, porque desde el primer año de esta administración, por ejemplo, los recursos que se venían ahorrando desde dos, tres administraciones federales anteriores para momentos de contingencia, como el que estamos viviendo por COVID-19, bueno, pues se gastaron la mitad del año pasado cuando no había pandemia, ¿no? Están dejando, y lo que están buscando, insisto, es concentrar dinero, concentrar poder. ¿Para qué? Para no sujetarse a reglas de operación, como sí tienen los fideicomisos, para decidir de manera discrecional a dónde y cómo se entregan. Y creo que esto no es bueno para nadie. Hemos insistido en la pandemia, Ricardo, tú lo sabes, en que hay un ingreso básico vital. Porque se nos dice que estos recursos de los fideicomisos se van a quitar por la emergencia de COVID-19. Va, les tomamos la palabra y les pedimos que se entregue de forma temporal, sin condiciones, sin burocracias, este recurso de 3.746 pesos al mes a quienes hayan perdido su trabajo, formal o informal, porque ya van 12 millones de personas que han perdido su empleo. Entonces, pero tampoco vemos esta respuesta. ¿Se va a aprobar en medio minuto? ¿Se va a aprobar esto finalmente, diputada? Sí, tienen los votos para aprobarlo, con esta mayoría que conforman, como les decía, Morena, PSPT y Partido Verde. El bloque opositor que ayer lo impidió fuimos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!